Bueno, estamos ya de regreso en la línea telefónica Alfonso Ochoa en Guanajuato Capital para relatarnos estos hechos, la muerte de un ladrón que había irrumpido en un comercio en la zona del Pípil, en la zona turística del Pípil. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Pues gracias por pasarnos este reporte. ¿Cómo fue la cosa? Pues mira, informan que aproximadamente a las 11 de la mañana sucedió un asesinato, sería en legítima defensa, ¿se entiende? Porque se metieron unas jóvenes, al parecer, que han estado asolando la zona. La zona de comercios, o también hay casas, habitación. Sí, en una casa, en un hotel que se llama Casa Zúñiga, y al parecer el dueño nos sorprendió, una persona ya de más de 70 años de edad, Richard Charles Zúñiga Costa nos informa que es el nombre de la persona que tuvo el evento con estos jóvenes. Al parecer eran tres. ¿Lo amagaron? ¿Lo atacaron? Sí, lo atacaron, al parecer incluso lo lesionaron con una navaja, pero él a uno de los jóvenes le pegó con un objeto contundente en la cabeza. Se dice que a un pico. Y lo habría matado. ¿Los otros dos jóvenes huyeron? Sí, los otros dos huyeron. Son versiones extraoficiales, ¿no? Sí. Sí, pero ahora siguen aún los elementos de la Procuraduría de Servicios Periciales en el edificio, la zona está cordonada. Te digo, está a un lado de las instalaciones del funicular. Entonces es... ¿Dentro del centro comercial? No, a un lado. A un lado. A un lado, pero te digo, es a unos metros, a unos 20 metros del mirador del pico. La situación de esta persona es norteamericano, ¿verdad? Es norteamericano. ¿Está detenido? Entiendo que no. Aún no se define la situación. El abogado de él es una persona conocida, Héctor Hernández Castro, seguramente tú lo viste, ¿no? Sí, 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 muy bien. Sí, y él nos informaba que entiende que fue legítima defensa, ¿sí? Pero aún están dentro del inmueble, pues, como sabes, por los protocolos que se siguen, no se puede acceder al lugar. ¿El cadáver del joven ya fue retirado? No, aún no sacan el cadáver, aunque... Esto ocurrió hace cuatro horas, once de la mañana. Mucho tiempo, sí. En la zona del PIPI las actividades son normales, me imagino que hay mucha consternación, mucha curiosidad. Sí, así es, ¿sí? Y lo que llama mucho la atención en esto es que se habían estado denunciando. Los robos. Los eventos, robos. O sea, estos jóvenes venían actuando ya desde hace tiempo robando comercios. Eso es lo que se presume. Sí, porque incluso los vecinos de los callejones que suben a... por los que se accede al mirador se han estado organizando para tratar de... perdón, de disminuir estos eventos. Los riesgos. La autoridad municipal, el jefe de policía o el alcalde, ¿alguna han dicho algo? No hay reacciones, pero seguramente va a ser necesario, ¿no? Claro. Tú sabes, es una de las zonas más visitadas por el turismo. Exactamente. Yo creo que el PIPI la es junto con las momias, ¿no? Sí. Bueno. Pues vamos a estar pendientes ahí, contar el seguro para que nos diga qué pasa si en el municipio ya hay algún tipo de postura frente a esto. Alfonso, ¿algo que se nos quede? ¿Algo de lo que te acuerdes? Pues lo que sé, lo que entiendo es que esto va a levantar, pues este... va a ser necesario otra vez a tratar el tema de la inseguridad que hay, ¿no? Que el alcalde presumía que Guanajuato estaba muy distinto a otras ciudades del estado de Guanajuato, parece que no es tanto así. No, no es así. Porque pues recuerdas, también a principios de año hubo un asesinato en una de las calles muy céntricas de la ciudad, ¿no? Exactamente, sí. Acuera de un bar. Así es. Pero aquí se implican otras cosas, porque aquí la muerte es producto de la defensa que hace un ciudadano del intento de un robo, de una agresión dentro de su local o su negocio. Gracias, Alfonso. Pues estamos en contacto. Hasta luego. Un gusto en saludarte. Buenas tardes. Hasta luego. Bye.